Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, en este caso a la versión taiwanesa del jueguito. Recordad, de hecho, tal y como está yendo el juego, la teoría que tengo es que la versión taiwanesa está esperando o ha estado esperando hasta ahora la versión global para ponerse las pilas, a lo mejor para no llevar una ventaja excesiva en cuanto a contenido respecto a lo que serían las versiones globales del jueguito, tanto la europea como la americana. Cosa que ya hemos visto en otro tipo de juegos, en los cuales, precisamente, ya sabéis, Grand Cross, pues el juego ha tenido que correr una auténtica barbaridad para pillar a lo que sería su versión, en este caso, pues bueno, nipona, en el caso de la versión, básicamente, main de Seven Deadly Sin Grand Cross, y en el caso de My Hero Academia de Strongest Hero sería esta versión taiwanesa. Sigo diciendo que las prácticas que están teniendo con este servidor no me parecen del todo éticas, no me gustan del todo, pero de igual manera, pues bueno, esperemos que se solucionen y sobre todo, lo importante, es que siga habiendo contenido al respecto de este jueguito que tanto nos está gustando a todos. Así que hoy vamos a hablar de nuevo de Mina, voy a quitar esto porque me está molestando mucho, últimamente me está volviendo a fallar el tema de la conexión de los cables, luego lo revisaré por ahí, pero bueno, si me quedo sin batería en los cascos tampoco pasa excesiva, bueno, tampoco tenemos excesivo problema. Como os había mencionado, y como habréis visto en el título, hoy volvemos a hablar de Mina Asido, un personaje que confirmamos hace un par de días, que ayer os enseñé el gameplay, y que hoy ya sabemos dónde la vamos a poder conseguir. Y tenemos la sorpresa de que Mina Asido es un personaje totalmente free to play, una muy buena noticia que tenemos prácticamente todos los jugadores, porque quién no va a querer un personaje totalmente gratis. Y es que Mina la podremos conseguir gracias al nuevo pase de batalla. Y os diréis, bueno, ¿qué hacer? ¿Pero pase de batalla? Eso es pay to win, habrá que pagarlo. No, recordad, tal y como pasó en la versión global, el pase de batalla se puede completar sin ningún tipo de problema y conseguir al personaje totalmente gratis, completando las misiones que aparecen en él, que son las mismas para absolutamente todo el mundo, y todo el mundo puede completarlo hasta el nivel 60. De hecho, como sabréis, en dicho pase de batalla, hay como, me atrevería a decir que había como 60 niveles, unas cuantas misiones semanales que te capeaban la cantidad de experiencia que podías conseguir, y teníamos las recompensas de arriba, que eran para los jugadores que fuesen free to play, es decir, para absolutamente todo el mundo, como estáis viendo por aquí, es decir, podíamos llegar hasta el nivel 60 sin ningún tipo de problema, que es lo que estáis viendo por aquí, donde podíamos conseguir al personaje. El primero fue, recordadlo, Ojiro. Mientras que aquí, pues es exactamente lo mismo, pero con Mina ha sido. Un personaje que si simplemente hacemos todas las misiones, que las tenemos por aquí, si no recuerdo mal, que insisto, veis, tenemos un capeo semanal, y las vamos completando, pues podremos conseguir al personaje. Para la gente que decida comprar lo que sería el pase de batalla, que es lo que estáis viendo por aquí, el pase de la izquierda, una vez, lo primero, lo más importante, una vez compréis el pase de la izquierda, se os bloqueará el pase de la derecha, lo cual quiere decir que no tendréis acceso al resto o al extra de recompensas que tendríamos en el pase de batalla más pay to win. ¿Por qué? Porque si pagamos el pase de la izquierda, que creo que era equivalente a unos 10-11 euros o 10-11 dólares en la versión americana y europea del juego, tendremos exactamente el mismo acceso en cuanto a nivel, es decir, podremos llegar hasta nivel 60, lo cual significa que tendremos acceso a todas las recompensas de la fila superior, y a todas las recompensas de la fila inferior hasta el nivel 60, donde podremos conseguir un montón de fragmentos más de mina, un montón de recompensas más, en forma de moneditas, en forma de tickets, sobre todo, pues bueno, una de las recompensas más jugosas sería, por ejemplo, la del nivel, si no recuerdo mal, nivel 50, que esa la podremos conseguir absolutamente todos los jugadores, incluso la gente que no se gaste ni un solo euro, porque pueden conseguir 20 tickets totalmente gratis, lo cual de verdad que es de agradecer, porque normalmente en estos pases, ese tipo de recompensas yo creo que irían en el pack de lo que sería de pago, ¿no? Y básicamente, los jugadores que se gasten el primer pase, el que os había mencionado, serán capaces de llegar también al nivel 60, solo que también tendrán acceso a las recompensas de abajo. Sin embargo, los jugadores que compren el pase más caro, que sería el pase de, si no recuerdo mal, 24 o 27 euros, no me acuerdo cuánto costaba, tendrán acceso a llegar hasta el nivel 80, y es que, pues bueno, podrán conseguir más experiencia, y así, de este modo, llegar a las últimas recompensas, las cuales, pues bueno, son entre unas cuantas moneditas, más fragmentos del personaje, las cuales nos permitirán llevarlo a SS. Así que sin más, una muy buena noticia, porque es un personaje que podremos conseguir absolutamente todos, sin ningún tipo de problema, y que la gente que quiera invertir algo de dinero, tendrá el personaje SS de forma base, es decir, conforme vaya completando las misiones del pase, podrá conseguir al personaje SS. Este tipo de contenido, este tipo de contenido pay to win, por así decir, es el que siempre recomiendo. Al fin y al cabo, no merece la pena gastar dinero en este tipo de juegos, siempre os recomendaré que intentéis no hacerlo, pero en el caso de que decidáis meter algo de dinero en este tipo de juegos, los pases, los packs y este tipo de cosas, y no lo que serían los pagos directamente de monedas, son lo que suelen rentar bastante más. En este caso te están regalando, entre comillas, ¿no?, porque lo estás pagando a un personaje SS, o en el caso de que compres el pase por defecto sería, si no recuerdo mal, el personaje en rareza S, pero es que ya os digo, merece la pena, porque aparte de eso tenemos un montón de recompensas, en formas de summons, en formas de recursos, en formas de estamina. Yo creo que, bueno, si algo hay que pagar en este juego, si algo merece la pena pagar en este juego, junto con algunos pases, serían estos pases de batalla, ¿no? Así que sin más, en esta tienda recordad que también dependiendo de la experiencia que consigamos, de las misiones que cumplamos y demás, también iremos consiguiendo estas moneditas, las cuales podremos canjear por lo que estáis viendo por aquí. En este caso, tickets de summon, tanto de personajes como de cartas, lo cual se agradece bastante, y esperemos, cosa que es un poco, ¿cómo decirlo?, es un poco cuestionable, y no me gusta tampoco hacer apología de este tipo de prácticas, porque al fin y al cabo, pues no deja de ser un contenido, por así decir, pay to win, pero esperemos que esto se repita bastante. ¿Por qué? Porque un pase de estos al mes, tampoco es que haga excesivo daño, no creo que sea excesivamente nocivo, y al fin y al cabo, te permite conseguir un montón de recursos para aquellos jugadores que quieran invertir algo de dinero. Y es que si pagáis el pase completo, creo que esta tienda la podéis vaciar, y está bastante jugosilla, la verdad. En general está muy bien, de verdad. Yo, si queréis invertir algo de pasta en el juego, es de lo que recomendaría comprar, prácticamente sí o sí. Yo seguramente no juego en la versión taiwanesa, que sabéis que me he metido hace relativamente poco, y igualmente en la versión taiwanesa no meteré dinero, pero si consigo farmearlo, que espero que sí, pues obviamente cuando tenga acceso a mina, os enseñaré el personaje, y os enseñaré todo lo que es capaz de este personajito. Así que, sin más, me voy a despedir por aquí, vamos a tirar unos cuantos singles que tengo en lo que sería el este, en lo que sería de banner permanente, porque no pienso tirar singles de monedas hasta que salga un personaje que me interese, yo que sé, el próximo personaje de Tocho, a lo mejor Davi o algo por el estilo. Así que, sin más, vamos a probar suerte. Estaría bastante bien sacarme un S, y de hecho estaría muy bien sacarme a Todo Rico, sería muy bonito, la verdad. Bueno, no ha ocurrido, y no creo que ocurra, la verdad. Me acompañará también a la versión china del juego mi maldición de no sacar personajes hasta el Pity 60, en este caso. Recordad que en la versión taiwanesa, una de las cosas buenas que tiene es que el Pity es de 60, tanto en personajes promoter como en personajes normales, que es una de las quejas más gordas que hay respecto al juego. Y es que, bueno, la diferencia es abismal. Tener que tirar 6 multis a tener que tirar 10 para garantizarte al personaje, pues obviamente la diferencia se nota bastante. Así que, sin nada, yo me quedo por aquí, que estoy farmeando la cuenta secundaria, bueno, que sería la cuenta japonesa. Y como prácticamente todos se farmean en auto, pues vamos poquito a poco y voy, pues básicamente, desbloqueando más cositas por aquí para traeros más contenido. Así que, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, no dudes en pegarle un pedazo de like. No cuesta nada y se agradece muchísimo. Si te ha gustado, pues deja un comentario. Oye, pues me ha parecido bien o tal, o me parece bien que sea de pase o me parece tal. También mencionar, cosa importante, precisamente estoy jugando con Ojiro, lo cual es un detalle bastante acurate, que cuando el personaje deje el banner, el banner, perdón, el pase de batalla, a priori, entrará en el banner permanente de la clase 1A. Cosa que pasó ya en su momento con Ojiro en la versión taiwanesa. Lo que pasa es que a nosotros, cuando llegó Ojiro a la versión global, que fue básicamente con el inicio del juego y el pase de batalla, fue también con el inicio del juego, Ojiro ya estaba dentro del banner permanente. Mientras que aquí en la taiwanesa no fue así. De hecho, ha pasado exactamente lo mismo con Mina. Si nos vamos al banner permanente, Mina no está, es decir, al banner de la 1A, Mina no está. Pero lo más normal sería que sea introducida en dicho banner en el momento en el que básicamente deje el pase de batalla. De hecho, en cuanto a sus cartas, que esto también es un detalle que me parece interesante mencionar, de hecho, vamos a terminar esta stage y vamos a mirarlo. En cuanto al tema de sus cartas, deberíamos tener también la opción de conseguirlas en el banner de cartas normales. Podremos, imagino, elegirlas y conseguirlas, como ponerlas por rate up, como estamos acostumbrados hasta el momento en la versión global, para poder conseguir al personaje en cuestión. Así que voy a comprobarlo para quitarnos de dudas porque tengo bastante curiosidad. Le he dado a repetir, ¿verdad? Nos vamos, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Pero tengo curiosidad, ¿eh? Tengo curiosidad al respecto de esto. Vamos a verlo. A ver si me farmeo el pase de batalla. Me cunde realmente. A ver, y no creo que me cueste tampoco excesivamente. Al fin y al cabo es jugar. Porque farmear el pase de batalla es literal. Ay, si no tengo desbloqueado el banner. Pues no os lo puedo enseñar. Si por lo que sea es así, os traeré un vídeo también al respecto. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, insisto, por favor, dadle un pedazo de like. Quedaos por aquí. Suscribiros si queréis más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Y yo me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.